Hola, mi nombre es Margarita Galás. Hace casi 13 años que me dedico a la divulgación de la nueva medicina germánica. Este maravilloso descubrimiento del Dr. Hammer llegó a mí de una manera casi mágica. En un momento que yo estaba en una dificultad personal, transitando algunos, lo que llamamos en la nueva medicina, programas biológicos especiales, descubrí este conocimiento a través de sus libros, el que se ha traducido al español como Testamento de la Nueva Medicina, pero que él llamó el legado de la nueva medicina. Y al leer sus libros me di cuenta que estaba ante un descubrimiento que podía rescatar a la humanidad de todo el dolor que se asocia a las enfermedades. Pero con el tiempo, profundizando en los estudios, me di cuenta que no solo iba a revolucionar el mundo de la medicina, sino que también la forma en que nos relacionamos nosotros como seres humanos. Cómo nos relacionamos nosotros con el ambiente, con la naturaleza, con las demás personas, con nuestra familia, en el trabajo, con nuestras parejas, nuestros hijos. Como la nueva medicina germánica, o la germánica como la llamaba en español, Germanische Heikunde, el nombre en alemán, se basa en cinco leyes biológicas de la naturaleza. Obviamente van a abarcar más allá del ámbito de la medicina o de la salud. También van a abarcar todos los otros ámbitos de nuestro comportamiento biológico. Y ser un ser biológico significa estar vivo. Y estar vivo significa tener una psique, un alma, un cuerpo físico, un cerebro y todo lo que en los ámbitos de nuestro ser, que va más allá de nuestro cuerpo, como es las relaciones con otros. Entonces, al profundizar en el estudio, uno se da cuenta de la real importancia de los descubrimientos del Dr. Hammett. Son muy profundos. Y desde mi punto de vista, lo que he observado es que la mayoría de las personas se quedan con los médicos y recurren a esta información cuando buscan una terapia o una salvación muchas veces, porque la mayoría de los pacientes llegan al aprendizaje, a la germánica, cuando están justamente enfermos buscando una salvación. Pero esto es una información que cualquier persona debiera conocer justamente para vivir en salud, para vivir en armonía con las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no las podemos cambiar. Toda la vida se rige por ellas. Y por eso es tan importante que conozcamos cuáles son las leyes que nos rigen a nosotros para poder vivir en armonía con ellas y tener una vida más plena, más feliz, más en paz. Porque son cosas que no podemos cambiar. Por eso considero fundamental que este mensaje no se distorsione. Que es una de las cosas que ha sucedido con el legado del Dr. Hammer, que descubre esto hace más de 40 años. Sin embargo, siempre ha sido atacado de distintas maneras. Una, negando la información, no dejando que se difunda. Pero otra, que ha sido una manera de eliminar el legado del Dr. Hammer, es la distorsión. Y cuando comprendí esto hace ya varios años, me enfoqué en divulgar por una obligación moral. No es que yo haya dicho, me voy a dedicar a divulgar, sino que tratar de comunicar esta información a la mayor cantidad de gente posible. Me encontré con personas que distorsionan cosas que son fundamentales en este conocimiento y que llevan a las personas por un camino totalmente distinto. Una de ellas es el tema de la terapia de la nueva medicina germánica. Como dice el Dr. Hammer, los principales detractores de la germanica heikunde son quienes dicen que no tiene terapia o que no tiene un método. Y por lo tanto, empiezan a ofrecer un montón de terapias alternativas. En el fondo, siguen haciendo lo mismo que en el antiguo paradigma. Y es por eso que he persistido en la divulgación de la germánica con todo lo que eso significa. Y en la germánica pura, en constante aprendizaje, para no cometer errores en la divulgación, no cambiándole ni una coma como él pedía a todos los que se dedicaran a la divulgación. Y esto creo yo que es lo que yo puedo aportar a la humanidad. Y por eso he estado aquí durante este tiempo. Para cumplir con esa labor de divulgación he hecho muchas cosas. Cursos, seminarios, charlas. A veces he dado charlas de un día para una sola persona o también he dado charlas para 90 personas. Esto es un trabajo difícil. Claro, aunque uno hiciera algo gratuito, no llegan a muchas personas porque no se dan cuenta de la diferencia entre lo que es una divulgación leal al Dr. Hammer como una que no. Entonces me he dedicado a hacer distintas cosas. Intenté organizar congresos internacionales para que los divulgadores de la nueva medicina se unieran y entendieran la necesidad de no distorsionar. Sin embargo, fue de la realización de tres congresos internacionales. Cada vez había menos divulgadores porque a la mayoría no le interesa la pureza de esta información. Y es que decidí no hacer ninguno más porque somos muy pocos los que nos dedicamos a esto. He seguido haciendo seminarios, cursos, creé una red social propia para no depender del algoritmo ni de las redes sociales, ni de Instagram, ni de Facebook, ni nada de esas cosas. Creé una red social propia que no tiene publicidad, que no tiene trolls, que no tiene gente falsa. Y en ese espacio podemos estudiar, que es la comunidad jameriana. Y en esa comunidad habemos poquitas personas, pero siempre con un ánimo de comunidad. Hemos aprendido cómo comportarnos con otros para no crear DHS en las personas. Y eso me gustaría que se ampliara al mundo real, ¿no? De poder compartir, conversar, aunque tengamos ideas distintas respecto del cómo vivir, que consideremos las cinco leyes como una guía. He creado una plataforma germánica pura, que es una plataforma de estudios, de cursos grabados, que permiten que yo haga llegar la información sin tener que interactuar con la gente, justamente cuidándome, considerando las cinco leyes, para evitar la crítica o el daño o el bullying que se hace en las redes sociales a las personas que hacemos germánica pura. En los cursos son cursos cortos, ¿cierto? De tema específico, basado siempre en la enseñanza del Dr. Hammer, tomando atención a los puntos más importantes donde se suelen cometer errores. Son cortos, pero completos. Entonces, uno puede ir tomando los cursos según sus capacidades. Acá, como esto no se trata de un negocio, con la germánica se puede tomar cualquier curso. No hacemos niveles, ni exigimos que se haga el primer nivel para hacer el segundo así, uno más complejo. Yo creo que la germánica es algo que se tiene que estudiar según la necesidad de cada uno, según el interés de cada uno. Hay gente que parte estudiando las constelaciones, por ejemplo, porque le interesa el comportamiento por su profesión o porque ellos mismos están viviendo algún trastorno de comportamiento, o sus hijos. Y no se le puede negar que tenga acceso a esa información solo porque no ha hecho el curso uno, dos, tres o cuatro como suelen funcionar las escuelas de nueva medicina. Mi interés es hacer cursos de temas de interés o clases aisladas y que las personas puedan ir adquiriendola a un precio accesible para que aprendan, aprendan y lo puedan utilizar en su vida de manera rápida, digamos, lo puedan aplicar. En los cursos de germánica pura va a haber un curso de las cinco leyes biológicas, que es el curso como más básico, pero fundamental. O sea, si alguien no conoce las cinco leyes biológicas o no ha leído a Hammer, yo le recomiendo tomar ese curso porque es la base de todo el aprendizaje. Es mucho más fácil aprender todo lo demás conociendo las cinco leyes biológicas. Pero también va a haber clases sobre, por ejemplo, la sexualidad, que es un tema que también toca mucho Hammer y que es muy importante en nuestra sociedad sobre, por ejemplo, algo que se ve mucho ahora, los problemas de fertilidad, la menopausia, también los cambios de comportamiento, las constelaciones esquizofrénicas, que nos ayudan sin necesidad de profundizar, de saberse todas las constelaciones, nos ayuda a conocer a nuestra pareja, a nuestros hijos, los de cómo ayudarlo a que su comportamiento sea más equilibrado con su realidad. Nos han hecho creer que falla en el organismo y eso es algo que recalca mucho Hammer. Fui muy iluso en creer que la naturaleza, y nuestro cuerpo es naturaleza, cometía errores. De decir, es que estoy acumulando demasiada grasa, algo está fallando porque tengo el colesterol alto, algo está fallando porque tengo la glucosa alta. No, no hay nada fallando. Si el cuerpo hace algo así es porque lo necesita. Y si necesita un tumor para resolver la situación que estás viviendo, lo va a crear. Pero ese tumor es parte de tu cuerpo, no es algo que tú tengas que combatir. Una de las mayores ventajas de conocer la germánica ha sido perder el miedo a la enfermedad. Esto, no solo la mía, sino también la de mi hija, la de mi familia. Entender por qué se han enfermado, eso nos lleva a conocerlos mejor. Y en mi caso personal, cuando llegaron los libros del Dr. Hammer a mí, yo estaba con un programa intenso de colon, por las situaciones que estaba viviendo, y creo que eso me salvó de ir corriendo al hospital. Y a través de estos años, también me ha permitido, por ejemplo, pasar por procesos leucémicos sin miedo, sino con total tranquilidad, y tomar decisiones de cambio a tiempo, para no enfermar de gravedad. Es más, cuando el Dr. Hammer habla de las terapias que hacer con el paciente, lo primero que dice es sacar al paciente del pánico, y ahí uno ya tiene garantizado la mitad de la curación. Pero sucede que la gente llega tarde a esta información, y ponerse a estudiar cuando uno está enfermo es complejo. Uno está enfermo y no le interesa tomar un libro y ponerse a aprender. Entonces yo les recomiendo tener esta información antes, les va a abrir la mente, van a comprender por qué han hecho las cosas que han hecho, por qué se han enfermado de las cosas que se han enfermado. Les va a permitir tener más compasión por el otro, darse cuenta que el otro también actúa según su propio conflicto, su propia historia. Y los invito a aprender, a tomar los cursos y a leer al Dr. Hammer, que es la fuente de nuestra información.